Oiga, si esto ocurre en cualquier otro país del mundo, hubiera sido un escándalo en primer lugar y en segundo lugar hubiera dado inicio, desatado una amplia y profunda investigación para dar con todos los pormenores, con los indicios más pequeños y poder jalar el hilo de qué es lo que está pasando. Eso hubiera ocurrido en cualquier otro país porque estamos hablando de terrorismo, terrorismo. Fíjese usted lo que en un operativo, en un cateo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil encontraron en la comunidad de Siquirán del municipio de La Huacana. Les voy a decir qué fue lo que encontraron. 117 artefactos explosivos en proceso de fabricación, así como diverso material para su manufactura. Encontraron cargas explosivas, metrallas, botellas para elaboración de bombas Molotov, más de 100 kilos de explosivo, 1,680 precursores. Todo eso lo encontraron, encontraron ácido muriático, material para fabricar granadas de mortero y cargas de propulsión. Estamos hablando de material bélico, estamos hablando de material explosivo que tiene un solo objetivo, causar daño a la población y generar caos y miedo. Y causar daño a la población y generar caos y miedo es terrorismo. Yo no sé en qué país del mundo cuando encuentran 117 bombas, 117 bombas, 100 kilos de explosivos y precursores para detonarlas. Esto no es un escándalo. Y estamos hablando, le insisto, de ya de un grado muy elevado en la escala de este conflicto armado que se vive en Michoacán y que se ha agudizado los últimos años del gobierno estatal y federal de Morena. Esto, en cualquier otro país del mundo, sería terrorismo y ya hubiera sido un escándalo en la opinión pública y no solamente eso, hubiera desatado una profunda investigación hasta dar con los últimos responsables de esto. Fabrican bombas en Michoacán. ¡Gracias!